En Acapulco asesinan a seis personas en menos de 24 horas. Cuatro hombres y dos mujeres fueron ultimados en diferentes puntos del puerto. Uno de ellos fue un pescador asesinado en plena playa de Caletilla. El presunto agresor intentó darse a la fuga nadando, pero fue detenido. Confesó que disparó contra el hombre por una disputa de venta de drogas.